Dije a mi vieja me quiero poner un poco de injerto Pues como vegeta me siento en estos momentos un insecto Yo jamás pensé que en la vida me quedaría calvo Yo siempre creí que de quedarme calmo yo estaba salvo Pero, pero se me cayó el pelo Tengo barba natural pero en la cabeza ocupo un injerto capilar Capilar